buenos días a todos bienvenidos de nuevo al canal de fit man power hoy es un nuevo día en mi dieta ya se lo sé llevo mucho tiempo sin subir vídeos como ya sabéis estoy estudiando pero bueno hoy tenía ganas y voy a grabar hoy voy a grabar pero sabe dios cuando lo edito que es lo que no me dan ganas nunca porque llega la noche llevo todo el día estudiando la vida es dura estudiar es necesario y bueno os voy a contar aquí voy al final no estoy haciendo definición voy a seguir en volumen porque con los estudios me resulta más fácil y ahora mismo los estudios son prioritarios y habrá tiempo para secar más y más adelante y os muestro lo que voy a desayunar aunque parezca contradictorio porque no tengo tiempo todos los días desayuno tortitas ahí está la nocilla firma para mezclar hay una tortita que está ya hecha y ahí sandía cuál es mi táctica para que esto me resulte bien y en vez de perder tiempo ahorrar tiempo una parte del examen es oral ahí tenemos tengo colgados los esquemas de los temas orales que me voy estudiando y mientras se van haciendo esto siempre canto uno o dos temas cantar los temas significa decirlo además la cocina aquí podemos ver que tiene una superficie considerable así que lo que me dedico también mientras a andar alrededor de ella voy dando vueltas así mientras tanto ejercito aquí lo que viene a ser la musculatura y me mantengo firme pues voy a acabar de hacer esto luego os lo enseño cuando esté hecho y a cantarme los temas así que nos vemos en unos 20 minutos pues aquí está el resultado más o menos aquí hay 150 gramos de clara con 80 90 gramos de nocilla firma que ya subí la receta no sé si queréis que la suba otra vez porque el vídeo es antiguillo ya y está regular y unos 200 gramos de sandía voy a comérmelo y nada chavales a estudiar a estudiar a estudiar por cierto ahora voy a poner un vídeo ahí que me pongo siempre de motivación antes de estudiar que sé que algunos estáis en época de examen y os va a venir también bien hola me llamo edu tengo 17 años me gusta el fútbol mi comida favorita son los espaguetis las pizzas las hamburguesas etc me gusta la mecánica porque me gustan mucho los coches y me gusta aprender porque para sacar buen futuro de mayor y tener buen trabajo y aquí está la comida de media mañana suelo comerme esto siempre para las 10 de la mañana o así un café con leche 150 mililitros creo que es de leche y aquí tenemos dos tostadas aguasasas con queso de un tal que por desgracia el otro día me equivoqué o metí en el congelado y ahora se ha descongelado pero se ha quedado un poquillo raro como podéis ver pero yo creo que está bueno hay que comérselo aquí no se tira nada y seguimos empollando que básicamente en realidad no me como esto porque tenga hambre sino por desconectar un poco y hacer algo me gusta a mí la comida y ahora en un ratillo vamos a entrenar así que nos vemos de esta vez y 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